Isaías, capítulo 40 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se aliane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas decollados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de Italia. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de Italia que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en helio se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante, o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 41 Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su barco arrebata. Los siguió. Pasó en paz por el camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién le llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, Esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, Buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, Mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trilio, trilio nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes, y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Alegrad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Jacob. Traigan, anunciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio, para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto. No hay quien anuncie. Sí. No hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Libro del profeta Isaías, capítulo cuarenta y dos, versículo primero. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre él ya, y espíritu a los que por él ya andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas, y los moradores de Elias. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan Sedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y coleados. Haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de Helios cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás, y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envíe? ¿Quién es ciego como mi escogido, y sigo como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos Helios atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre. Despojados, y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Isaías capítulo cuarenta y tres Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, o Jacob, y Formador tuyo, o Israel, No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, Da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Isaías capítulo 44 Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene, y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de Italia, todos helios son vanidad. Y lo más precioso de helios para nada es útil. Y helios mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos helios se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en helio con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla. Lo señala con almagre. Lo labra con los cepillos. Le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego al hombre para quemar, y toma de helios para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado, y se sacia. Después se calienta y dice, ¡Oh, me he calentado, he visto el fuego! Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, ¡Líbrame, porque mi Dios eres tú! No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cosí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Dios, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantadlo ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros. Que dice a Jerusalén, serás abatida, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Libro de Salmos, Salmos 111 Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo número 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo número 114 Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas en la roca. Salmo número 115 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decirle a gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de Helio son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a Helios son los que los hacen, y cualquiera que confíe en Helios. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Ja, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Ja, desde ahora y para siempre. Aleluya. Proverbios capítulo 23 Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Porque se harán alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Porque el defensor de Helios es el fuerte, el cual juzgará la causa de Helios contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablan en cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También Elia como robador acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencilias? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas embalde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar.